Los jefes finales en los videojuegos suelen estar situados al final de cada fase y generalmente son mucho más difíciles que los enemigos normales. En algunos títulos, estos bosses son tan complicados que los diseñadores los ponen como jefes opcionales, pero en otros, estos pueden ser obligatorios y los causantes de que abandones el juego sin completarlo. Y justo de esos enemigos vamos a hablar hoy, de los jefes más difíciles de videojuegos a los que me enfrentado en 2018. ¡Vamos allá! Voy a comenzar este top con un jefe que no es súper complicado, pero sí el más difícil del Spiderman de Playstation 4. Se trata del jefe secreto Taskmaster que aparece mientras completamos los desafíos y cuando hayamos acabado todos los retos. Este boss es complicado, porque bloquea todos los ataques frontales de Spiderman y si hacemos combos muy largos, contraataca. No obstante, haciendo uso de los esquives perfectos y de los objetos que hay alrededor, podremos darle una buena tunda de golpes a este supervillano y derrotarlo. Este jefe sí que puede darte muchos dolores de cabeza y se trata de uno de los últimos bosses del Death's Gambit. Me refiero al mago Amulvaro, un poderoso hechicero que domina el poder del cosmos y es un tocapelotas que no veas. Este jefe tiene tres fases, mucha vida y es capaz de hacer daño masivo, sobre todo con su ataque de espadas mágicas, que habrá que evitar con mucho time. Pero Amulvaro también tiene otros ataques, como embestidas, explosiones, invocar orbes o rayos... en fin. Es un enemigo complicado, que nos va a exigir memorizar sus movimientos, si queremos tener alguna posibilidad de victoria. Scyllaer es un juego con mecánicas super parecidas a Dark Souls. El personaje porta una armadura similar, su set de movimientos es idéntico. Muchos dicen que es un clon chino de los juegos de frontzone. En este título hemos de luchar contra los siete pecados capitales, uno de los cuales es la envidia, representada por Levi Nundok, un humanoide gigante que porta en una mano una espada y en la otra una cabeza, y es capaz de lanzarnos todo tipo de proyectiles. A medida que discurre el combate, el boss se cambia la cabeza, transformándose en otra versión, la cual domina las magias eléctricas. A partir de ese instante habremos de luchar contra las dos versiones de envidia, hasta que llegue un momento donde habrá que batirse contra los dos enemigos a la vez. El combate se volverá absurdamente complicado, y más nos vale acabar con una de estas aberraciones lo antes posible, ya que son capaces de infringir gran daño si nos golpean a la vez. Qué casualidad, ahora voy a hablaros de otro pecado capital, que esta vez es uno de los jefes finales de Darksiders 3. Se trata de Lujuria, un diestro espadachín que se protege de todos nuestros ataques y es capaz de contraatacar rápidamente. Resulta bastante duro de derrotar, pero lo realmente difícil del combate es su segunda fase, ya que entonces nos tendremos que enfrentar a dos enemigos a la vez, porque el ángel Uciel se sumará a la lucha portando un gigantesco Martín. Estamos ante un enfrentamiento muy desafiante y épico de Darksiders 3, el cual es bastante largo y en el que cualquier error nos costará la muerte. Iska es uno de los jefes de Immortal Unchained, un RPG de acción hardcore con bastante parecido en sus mecánicas a Dark Souls, aunque en este título las armas que usamos son pistolas, escopetas y rifles de asalto. Este enemigo es especialmente retante, porque es capaz de curarse durante el combate y golpea increíblemente duro. Iska es capaz de lanzar ondas de energía, rayos o atacar con sus grandes brazos metálicos, y cuando le quitemos una cantidad de vida considerable comenzará a curarse mientras llama a varios esbirros a la batalla. Estamos ante un enfrentamiento muy largo donde habremos de administrar bien nuestros recursos si queremos salir victoriosos. En Monster Hunter World encarnamos a un cazador que ha de enfrentarse a todo tipo de monstruos. Los enfrentamientos contra estas bestias son muy largos e intensos y la clave para vencer es ir muy bien equipado y conocer el set de movimiento de los jefes. Seguro que en la actualidad hay bosses más complicados en Monster Hunter World, pero cuando yo jugué la campaña principal, quien se me atragantó más fue el Nerd Gigante, un dragón anciano super agresivo que tiene un ataque mortal que consiste en lanzarlo en las púas de su cuerpo. Pero no sólo eso, ya que al final de la lucha, el Nerd Gigante se retirará a su pequeña guarida y tendremos que enfrentarnos a él en un lugar muy reducido donde el monstruo será más agresivo que nunca. ¡Otra vez! ¡Pero si estaba totalmente fuera y he perdido! Cisna es el jefe final de Asen, un videojuego muy influenciado por Dark Souls donde hay que explorar un vasto mundo. Algunos de los bosses de este videojuego son durísimos, sobre todo el último, ya que consta de dos fases muy largas donde puedes estar luchando durante más de 10 minutos y morir al mínimo fallo. En la primera parte del enfrentamiento, hemos de enfrentarnos contra un humanoide armado con un martillo que nos ataca agresivamente, tiene mucha vida y hace daño masivo. Por suerte, contamos con la ayuda de un compañero con el que lucharemos mano a mano, pero que casi siempre muere la segunda fase. En esta, Cisna se transforma en un monstruo arácnido que tiene ataques muy molestos y al mínimo descuido nos mata. Si a esto le sumamos la gran barra de vida del boss y que si morimos tenemos un largo camino hasta al jefe, resulta ser un enfrentamiento muy, muy tocapelotas. Death Cells es una mezcla entre un roguelike y un metroidvania donde habremos de superar múltiples mazmorras pobladas de duros enemigos. Cualquier error en este juego se paga muy caro, ya que la muerte es permanente, pero sin duda lo más difícil de Death Cells es el enfrentamiento contra su jefe final, la mano del rey. Este enemigo porta una gigantesca lanza, con muchísimo rango, es muy rápido, tiene mucha vida y hace daño masivo, sobre todo si consigue empujarte contra unos pinchos. Pero además de esto, es capaz de invocar esbirros que golpea muy duro y a medida que discurre el combate, el boss se va volviendo más y más difícil de esquivar. La única vez que lo derroté fue porque tenía una build de mucho daño, pero se trata de un boss formidable. Hollow Knight es un juego estilo metroidvania, el cual tiene dos DLCs con un contenido mucho más complicado que el del juego original. En uno de ellos podemos luchar contra la vasija pura, una versión no debilitada del Hollow Knight, que es el jefe final del juego. Resulta que en el modo normal de este título, luchamos contra un Hollow Knight muy débil, ya que lleva mucho tiempo sometido a la corrupción. Pero la versión original de este jefe es un enemigo formidable, es rapidísimo y hace mucho daño, por lo que es muy difícil curarlos y a medida que avanza el combate añade nuevos movimientos a su arsenal de ataques. Se trata de uno de los rivales más duros a los que me enfrentado, que te puede matar fácilmente más de 100 veces seguidas. Y en el puesto número uno de este top, he elegido a la reina valquiria de God of War 4. En este juego, las valquirias son jefes opcionales mucho más duros que los bosses de la campaña principal. Y antes de luchar contra su líder, habrá que derrotar a 8 valquirias diferentes, cada una con habilidades distintas y que resultan absolutamente mortíferos. Atentos, porque la reina valquiria tiene casi todas las habilidades de sus compañeras, pero mucha más vida y resulta ser un enfrentamiento durísimo. Sobre todo porque posee un movimiento rapidísimo de caída desde el cielo, que es difícil de esquivar y que como nos impacte nos quitará la mitad de la vida. Un enfrentamiento legendario que pondrá a prueba nuestra paciencia como jugador.